Para todos los solideros de México y la Unión Americana, sabrosura y negrura Te llevo dentro de mí y creo que soy para ti El mundo sabe que te amo y es difícil poder ocultarlo Hay veces que me siento tan lejos y llegan de repente los celos Sabiendo que tú me amas, sintiendo la flor de la esperanza Cubriendo todas las envidias y la gente que te apuñala por la espalda No existe nada más que tu amor que alivia con mucho calor Y siempre deseando el bien a los demás, aunque ellos no Queriendo que todo se nos trunque, no existe nada más que tu amor Y esto te lo canta y te lo compone, me tocó a lupa Sabroso con el maestro Ray Conteras y su cartel de rombo Vaya, voy a Guaripa, gózalo Y sigue la cartelmanía Eres mi razón de sentir Mi mundo, mi luna, mi estrella, mi tiempo pa' amar Eres mi razón de sentir Mi triángulo de equilibrio, mi realidad Eres mi razón de sentir Mi mundo, mi luna, mi estrella, mi tiempo pa' amar Eres mi razón de sentir Mi triángulo de equilibrio, mi realidad Eres mi tiempo, eres mi luna, eres mi mitad La cosa más linda que puedo anhelar Mi sueño, mi mundo, mi libertad, mi felicidad Eres mi tiempo, eres mi luna, eres mi mitad La cosa más linda que puedo anhelar Mi sueño, mi mundo, mi libertad, mi felicidad Y para las producciones 24 Carribero Cartel del Mambo Y el Blue Gózalo Y Tepito Y le tocó a Anipa Reventando la tarima Sabroso Bahía Abogado Jorge Gallardo Iván Ortiz Proyección Latina Para mi gente de Simatlán, Oaxaca Sabroso 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 Un viaje con merengue Eres mi razón de sentir Mi mundo, mi luna, mi luna, mi estrella, mi tiempo para amar Eres mi razón de sentir Mi triángulo de equilibrio, mi realidad Sabroso Y es mi razón de sentir Mi mundo, mi luna, mi estrella, mi tiempo para amar Eres mi razón de sentir Mi triángulo de equilibrio, mi realidad